A ver, trece De eso no me sé ninguno, ya te digo Pensé que me iba a decir que me echas a las mamas, vamos a ver ese, boludo Eso es normal del Papu, boludo El Papu siempre dice esas cumplidas A ver, decimos un número Un número Ah, bueno Modo circo Activado Creo que estás re deprimido Puedo llorar realmente, amigo Si, estás re deprimido, boludo Mira, la verdad que sí De repente el circo Se transforma en terapia grupo No me acabas de hacer el chiste Terapia grupo es el circo ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Sí Murió el humo ¿Volvimos al circo? No, ¿cómo? Que 17 de vida ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente de la mente Te la volaría De noche de día De noche de día De noche de día De noche de día Aquí los muestros estamos conectando Y me parece que no me esté tocando Adiós Adiós Adiós